Mi nombre es Felipe Bretón Tobar, tengo 45 años, soy odontólogo. Aquí mi compromiso es con la ciudadanía, soy un ciudadano más de Cuauhtlancingo y vivimos el enfoque día a día de las problemáticas que tenemos, que son la inseguridad, que es lo que nos está pegando más actualmente. La meta es llegar, transformar, porque yo digo, unidos transformamos Cuauhtlancingo. Tenemos que estar unidos toda la ciudadanía. Somos muchos los que ya necesitamos ese verdadero cambio. Tenemos mucha inseguridad en Cuauhtlancingo, no tenemos alumbrado, tenemos a una de las plantas más fuertes de América Latina y la gente que trabaja ahí dentro de la armadora, pues salen en días de quincena, en días de pago, y los asaltan, les quitan sus teléfonos celulares. Y es una problemática que ya tenemos ahí desde hace mucho tiempo. Esto empezó por un grupo de amigos, de gentes que vivimos la realidad día a día. Y me comentaron, doctor, pues usted es un líder, doctor, usted apóyenos, usted ve por nosotros y queremos gente honesta como usted. Entonces, platiqué con mi grupo de gentes, con mi familia, y acepté este reto. Mira, aquí en Cuauhtlancingo tenemos muchos problemas. No tenemos deporte. El deporte en Cuauhtlancingo está olvidado. Tenemos una unidad deportiva que fue realizada hace tres años y la verdad no está funcionando. Es un elefante blanco. Tenemos los hospitales. Bueno, no son hospitales, son clínicas y centros de salud que están olvidados. No trabajan las 24 horas. Yo soy un ciudadano. Un ciudadano que está cansado de tantas mentiras. Entonces, aquí yo dejo a un lado a los políticos. Cada quien tiene su referencia como político. Y nosotros somos diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos. Nosotros sentimos, valoramos el esfuerzo de cada ciudadano, de cada persona que vive en Cuauhtlancingo. Y no nada más en Cuauhtlancingo, en todo el Estado.